¿Qué les parece si empezamos con Platanito? Sí, para que adivine, Charitín. ¿Para que lo adivine? ¿Cuál categoría escoge? Déjame ver. Aflócame el Fufurucuto. Aflócame el Fufurucuto. ¿Cómo dijo? ¿El Fufurucuto? No, el Fufurucuto. Ah, también el Fufurufo. Aflócame el Fufurufu. Fíjese bien, Charitín. Son palabras que comienzan con FU. Ay, espérate, ¿por qué yo dije eso? Ay, Dios. Corre tiempo. Se lo pones a las almohadas. Funda. Muy bien. Es un deporte. Fútbol. Muy bien. Lo comes, el queso, el queso. El queso, el guá. No, pero es queso, ¿qué? Queso, queso, queso fundido. Muy bien. Ay, Dios mío, gracias, señor. Tiene agua y en el Belayo. ¿Y cuela? No, en el Belayo, en Las Vegas. En el Belayo. Es la atracción principal. La fuente. Muy bien. Correcto, tiempo. Sí lo alcanzó. Lo dijo, lo dijo. Muy bien, sí contó. Y ahora vamos con Yanis. ¿Yo qué? ¿Yo cojo? Sí. ¿Y tú eliges? Yo elijo. Ok, ok. Me amaneció como carpa. Muy bien. Me amaneció como carpa. Fíjense bien, son lo que hay en un circo, Cintia. Sí. Corre tiempo. Hace. León. Que se cuelgan. Trapecistas. No. Que están en un columpio. Sin hacer señas. Otros trapecistas. Pueden decir paso, paso, paso. Que te hacen reír. Ah, enanos. No. Que te hacen reír. Payasos. Sí, lo tenía cerquita. Que a veces se montan de tres, son animales. De tres, que se montan de tres. Promedarios, caballos, elefantes. Sí. Correcto. Tiempo. No. Híjole. Logramos hacer simplemente tres. Nada más. Qué pena, pero ahora es el turno de Charitín. Sí. Y Platanito, ¿eliges? Yo que estoy a ellos. Ahora yo quiero... Agárrame la pirinola. Agárrame la pirinola. ¿Qué le quisiste decir? Agárrame la pirinola. Cosas que giran. Cosas que giran. Atención. ¿Listo? Pa, 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 pa. ¿Cierra tiempo? Sí. Pa, 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 pa. Sentar. Ta, 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 ta. Los niños. Que vayan los niños. Y así en los caballitos. Ah, el carrusel. Sí. Pensé que te estaban volviendo loca. Pa, que se explotó. Estoy en mitad de carretera. Se explotó. La llanta. Ya. Entonces. El volante. Ah, sí. Ya está bien, ok. Este, ay, qué calor, qué calor. Ay, ah. Ah, el, 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 ah, el ventilador. Ya, sí. Correcto. Este, ya. Tiempo. Este es el turno de Cintia. Lista. Venga, Cintia. Ay, qué fuerte es esto. Te llevo al oscurito. Ok. Fíjense bien. Te llevo al oscurito. Cosas que hay en un cine. U, y dos, y corre tiempo. Te sientas en una. Butaca. Sí. Eh, como en el cine refresco y. Palomita. Sí. Eh, en el cine veo la película en una. Pantalla. Correcto. Y a veces puedo usar unos objetos para ver. Eh. Los lentes de 3D. Exactamente. Y en el cine hay muchas. Eh, bueno, la gente ve. Las películas. En los previews, las películas. Sí, 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 las películas. Las películas. Las palomitas, sí. El refresco. O la soda. Sí. Eh, para ver el aplauso. Ay, señoras y señores. Al final, el equipo de ganadores y Anis y siempre. ¡Los! La gran parte de la vuelta. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Sí!